Hola, muy buenas a todos, aquí Negrandalf, ¿qué tal Puzzle? Hola, aquí estaba yo probando un poquito... Sí, 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 he entrado corriendo porque me has dicho que has encontrado un bloque verde. Sí, pero no sé lo que es. No, no, he cogido el pico de hierro, ¿dónde? Llámame, ¿dónde está? En la mina que hicimos, o yo qué sé, que estaba por aquí. Ah, la mía está aquí atrás. Lo que pasa es que voy picando con la espada porque no sé ni hacer picos. Lo único que sé hacer es la espada esta de piedra. Pues el pico se hace igual, o sea, se ponen dos palos y arriba tres del material que quieras hacerlo. Por ejemplo, hierro, piedra, hola, esmeralda. Oh yeah. A ver, vamos a picar, ¿eh? ¿Qué? ¿En serio? Muere, muere. Escucha, ¿dónde has aprendido a hacer esto? Me he tirado la lava para morir contigo. ¿En serio? No, que en serio, que he perdido el pico de hierro. Te mato, tío, te mato, te mato. Zas, eso es un zas. Eso se llama... No, 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 escucha. Vale, estaba de acuerdo. La próxima me pone este NT. Ahora vas y lo lavas. Vale, vale. Nunca me he jordido. Tranquilo, tranquilo. Esto acaba de empezar, ¿vale? Esto acaba de empezar. He perdido la espada. Lo único que sabía hacer. ¿Me has hecho entrar para esto? ¿En serio? Sí, sí. Me vas a ir viendo un tutorial y un día entero solo para hacer eso. Vale, vale. Espera, espera, espera. O sea, ¿me has hecho entrar? ¿Me has hecho entrar para eso? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Y te puedo matar otra vez si me... ¿Por qué duermes? Quiero dormir, quiero dormir. Me acabo pegándome. Déjame dormir, déjame dormir. Déjame dormir. Estoy durmiendo. Bueno, da igual. Escucha, voy a dejar de grabar. Es que me das asco. Y encima dice, graba, graba, que es un bloque nuevo. Es un bloque nuevo. Bueno, chicos. Me acaba de hacer toda la tranca, ¿vale? Eso ha sido todo por hoy. Ya nos vemos en el siguiente episodio. Sí, 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 pégame, pégame encima. ¡Tasca, tasca, 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 tasca! ¡Chao, chao!